Celebramos hoy San Isidro Labrador, el patrono de todas las agricultoras, los agricultores, las ganaderas, los ganaderos. Es, sin duda, una gran fiesta para el campo y para nuestro medio rural. Por eso lo primero es reconocimiento, reconocimiento de su trabajo cotidiano, de su trabajo que nos permite tener a todos alimentos y bebidas en la cantidad y la calidad suficiente y que en unos momentos tan duros como los que hemos vivido en esta pandemia y continuamos viviendo, ha sido posible tener en nuestras casas prácticamente todos los días. Yo creo que ese reconocimiento es un reconocimiento especial que tenemos que hacer en esta fecha. Pero también tenemos que mirar hacia el futuro y con el proceso de vacunación en marcha, cada vez más mujeres y hombres vacunados en nuestro país. También mirando hacia adelante de cómo salir de esta crisis que ha provocado, sin duda, la pandemia, tenemos una gran oportunidad. Por tanto, ese enfoque, esa mirada hacia adelante, significa también una mirada nueva en nuestro medio rural. Una mirada para producir, producir más alimentos y otros alimentos. Y todo ello, evidentemente, en unas condiciones diferentes, más sostenibles, utilizando menos recursos naturales y también siendo más saludables. Y para eso, evidentemente, necesitamos un cambio. Un cambio que significa la transformación digital, la ampliación al conjunto de nuestro sector agrario de todas las posibilidades que se derivan de los nuevos medios digitales. También una producción más sostenible, que consuma menos recursos naturales y que al mismo tiempo permita la sostenibilidad del conjunto de nuestro sistema agroalimentario. Y finalmente, para mí, lo más importante, que provoque y que propicie el relevo generacional. Que consigamos, efectivamente, darle un impulso a la incorporación de los jóvenes y, por supuesto, al reconocimiento del papel de la mujer y de la igualdad de género en el mundo rural. Estos son elementos absolutamente fundamentales de cara al futuro. Los más significativos. Si no hay jóvenes en el medio rural, no hay futuro para el medio rural y, evidentemente, para nuestra producción agroalimentaria. Por eso, celebrando hoy la fiesta del patrono de San Isidro Labrador, es también un buen momento para pensar en todas esas oportunidades de futuro y todo ese trabajo que nos queda por realizar para conseguir que los jóvenes sean, efectivamente, el futuro de nuestro sector. Gracias. 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 Gracias.